Doctora, compañeros, hoy les hablaremos acerca de lo que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la enfermedad cardíaca producida por el déficit de oxígeno en el músculo cardíaco. Es la primera causa de muerte en nuestro país, lo cual produce un gran impacto demográfico y social. La causa más frecuente de isquemia miocárdica es la enfermedad coronaria, debido a aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. La aterogénesis es una reacción inflamatoria con formación de placas estables o inestables, cuyo mecanismo subyacente es la disfunción endotelial. Los factores de riesgo cardiovascular son características individuales que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, siendo las principales la edad, el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y lo que es la hipercolesterolemia. Es necesario el control de los factores de riesgo para la prevención de eventos cardiovasculares y una vez establecida la enfermedad, mejorar el pronóstico de la misma. Bueno, hablando del concepto, la cardiopatía isquémica es el conjunto de enfermedades en las que se genera una alteración del miocardio debido a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo. Es una causa mayor de mortalidad de países desarrollados, pese a la disminución de la mortalidad de las enfermedades de las cuatro últimas décadas. La cardiopatía isquémica sigue siendo responsable de un tercio de las muertes en personas por encima de los 35 años de edad. La causa fundamental es la aterosclerosis de las arterias epicárdicas, que significa literalmente endurecimiento de la pared de las arterias. No obstante, existen otras causas como son alteraciones de la microcirculación coronaria, como es la angina microvascular o el síndrome X, la disfunción endotelial, el espalmo coronario, embolias coronarias, aneurismas de la aorta ascendente, cuando se disecan aproximadamente o alteraciones congénitas de la anatomía coronaria, por aumenta de las demandas miocárdicas de oxígeno, por hipertrofia miocárdica, como la cardiopatía hipertensiva, lo que es también la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica o taquicardias. Y por último, por la disminución del aporte de oxígeno por una anemia. La etiopatía genia se va a iniciar con el proceso de disfunción del endotelio, que va a ser inducida precisamente por la alteración de la CDLL. Las fuerzas de estrés sobre la pared vascular, la hipertensión, el tabaquismo, infecciones y otros procesos fomentan lo que es la respuesta inflamatoria. Este proceso genera lo que es una lesión básica, que es la placa de ateroma, que está compuesta por lípidos, tejido fibrosa y células inflamatorias. Afecta a diferentes localizaciones simultáneamente con un diferente grado de progresión, siendo muy heterogénea en el tiempo. Se manifiestan más fenómenos agudos que existen unos con otros y otros que son muy crónicos. Esto vamos a observar lo que son la isquemia cerebrovascular y la enfermedad vascular arterial periférica, que son las más importantes. El paciente que ha subido un evento cardiovascular agudo presenta un riesgo elevado de sufrir procesos similares en el tiempo y otros territorios vasculares, por lo que debe ser tratado de una forma intensiva y sometido a una vigilancia estrecha. La formación de la placa de ateroma, primero la concentración en heterogénicas del EDLE, llevan a una disminución de la disponibilidad de lo que es el óxido nítrico. Esto aumenta los niveles disulares de endotelina 1 y activa vías proinflamatorias. Ahí inicia el proceso de acumulación de pequeñas partículas lipoproteicas en la capa íntima y esto tiende a confluir en agregados a través de la matriz extracelular. Estas partículas lipoproteicas se van a unir a lo que es proteoglicanos y estos tienen una mayor susceptibilidad de lo que es la oxidación y otras modificaciones químicas. Esto va a generar un estímulo inflamatorio que origina infiltración de monocitos circulantes. Esto se va a encontrar en el espacio subendetorial y los monocitos se transformarán en macrófanos que internalizan lo que son las partículas de LDL oxidadas, dando lugar a las células espumosas que es el principal componente de este núcleo lipídico. Y esto es especialmente dañino para lo que es la placa aterosclerótica. El endotelio disfuncional genera por lo tanto lo que es un entorno protrombótico y proinflamatorio que es favorable para el desarrollo de lesiones ateroscleróticas y complicaciones trombóticas. Los macrófagos activados van a reclutar aún más y aún más lo que son células musculares líceras desde la capa media. Este proceso va a contribuir a lo que es el crecimiento de la placa y produce estenosis progresiva de la luz vascular. Los macrófagos elaboran lo que es metaloproteinazas en enzimas líticas y esto contribuye a la desestabilización de la placa y al producirse la rotura y fisura de lo que es la placa en sí queda expuesta al corriente sanguíneo. Esto precipita la formación del trombo sobre la lesión y este es el mecanismo más importante que conduce la desestabilización de la placa y que da lugar a lo que son los eventos agudos. Continuando tenemos la formación del trombo. El riesgo de rotura de la placa aterosclerótica depende de su composición y su vulnerabilidad. Los factores predominantes que afectan a la estabilidad de estas placas son su composición celular y la proporción entre la matriz extracelular y concentración lipídica. Puede no producirse la rotura como tal de esta placa sino únicamente una resusión superficial. Tras el daño vascular la formación del trombo se va a regular localmente por el grado de estenosis, el tipo de lesión y la composición de la placa aterosclerótica. La fisura o rotura de una placa aterosclerótica en las arterias coronarias es fundamental para el desarrollo de los síndromes isquémicos agudos. En pacientes asintomáticos y aquellos con angina estable en la organización de dicho trombo es importante la progresión de la aterosclerosis. En la adhesión, activación y agregación plaquetaria, la fisura o rotura de la placa aterosclerótica expone componentes de la matriz vascular al torrente circulatorio que van a favorecer la interacción entre plaquetas y pared vascular activando la agregación plaquetaria. El endotelio dañado va a liberar factor de Wong-Wheeler-Rand sintetizado por las células endoteliales sobre el cual se van a adherir las plaquetas. Simultáneamente, el colágeno del subendotelio expuesto a la circulación actúa como el segundo factor adherente para las plaquetas. En condiciones de alta velocidad de cizallamiento, como es el daño arterial, el factor de Wong-Wheeler-Rand ancla las plaquetas del subendotelio. Así pues, este factor va a servir de puente entre la plaqueta y el subendotelio. Los eritrocitos demolizados en la lesión vascular van a liberar adenosindifosfato que junto con la trombina, tromboxano, epineurina y otros agonistas solubles liberados con la ruptura de la placa van a amplificar la activación plaquetaria. Finalmente, el fibrinógeno se va a unir a las plaquetas y va a dar estabilidad al coágulo. El tromboxano A2 liberado se une a través de su receptor específico a la superficie plaquetaria, células inflamatorias circulantes y en los componentes de la placa aterosclerótica, amplificando y perpetuando el proceso de la activación de las plaquetas. A su vez, la degranulación plaquetaria va a liberar factores de crecimiento que inician la reparación vascular. Agregación plaquetaria. Independientemente del estímulo que produce la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria se encuentra regulada en lo que es la parte final de su vía por la activación de los receptores plaquetarios. La activación de este receptor es calcio-dependiente y requiere un cambio conformado en dos subunidades, las cuales permiten la exposición de un nuevo sitio de la unión. La estructura dimérica del fibrinógeno permite su interacción con dos plaquetas simultáneamente, por tanto favoreciendo la agregación plaquetaria. Síndromes coronarios agudos sin acceso del cemento ST. Hay que tener en cuenta que cuando la obstrucción de la luz arterial por el trombo es desprendido, es severa pero no completa, denominándose angina inestable, o infarto agudo de miocardio sin acceso a lo que es el cemento ST. Se diferencia según la gravedad de la isquemia subyacente generada, si esta es lo bastante intensa como para causar daño isquémico miocárdico y liberar cantidades detectables de un marcador de lesiones miocárdicas. Síndrome coronario agudo con acceso del cemento ST. Hay que tener en cuenta que cuando existe una oclusión trombótica aguda coronaria completa, da paso a lo que es un síndrome coronario agudo con cemento ST, que se refiere a lo que es principalmente a un infarto agudo de miocárdico clásico. Cuando se forma el coágulo de fibrina, se activa la frimóvilisis endógena, con lo que en ocasiones se consigue la recanalización de la arteria de forma espontánea, pero una vez se ha instaurado el daño provocado, por lo que da paso a lo que es una isquemia. Síndromes coronarios crónicos. Los episodios sucesivos de trombosis no oclusivos en la placa de ateroma, que siguen la activación principalmente de lo que son los factores de reparación cicatrizal, confibrosis y organización de trombo, aportan estabilidad a la placa de ateroma, pero producen una reducción en el calibre de la arteria, que se mantendrá de forma indefinida, dando paso a la disminución progresiva y crónica de la luz del vaso, el cual produce un descenso principalmente en el flujo arterial coronario. Aspectos epidemiológicos. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, especialmente en la enfermedad coronaria, sigue siendo la causa más importante de muerte prematura en todo el mundo. Es la mayor causa de muerte prematura entre las mujeres. Causa el 42% de todas las muertes a las mujeres europeas menores de 75 años y el 38% de todas las muertes de varones menores de 75 años. La prevalencia de aquí en estudios de población aumenta marcadamente con la edad. Ambos sexos desde el 5 al 7% en mujeres de 45 a 64 años hasta el 20% en mujeres de 65 a 84 años y desde el 2 al 5% en varones de 45 a 64 años hasta el 20 y 50% de varones entre 65 a 84 años. Hay un incremento más demarcador en los varones mayores de 65 años donde la incidencia anual alcanza el 4%. Factores de riesgo cardiovascular. Las principales medidas generales necesarias para seguir un estado de salud cardiovascular óptimo en la población general son no fumar, actividad física adecuada, como mínimo 30 minutos, 5 días a la semana, hábitos alimenticios saludables, evitar sobrepeso, presión arterial inferior al 140-90, miligramos sobre mercurio, colesterol menor de 5 moles sobre litro, metabolismo normal de la glucosa y evitar el estrés excesivo. Los factores de riesgo más cargilloso son cualquier hábito característico o riesgo a aumentar las probabilidades de un individuo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. La existencia de factor de riesgo no implica una relación causa directa con la enfermedad. Otro marcador importante es el sexo masculino, sobre todo sobre estos dos factores no es posible ningún tipo de acción, son factores de riesgo no modificables. El aumento de la esperanza de vida, por lo tanto, es uno de los elementos que ha influido en el incremento de la incidencia y prevalencia de la insuficiente calidad que la población general. La hipertensión arterial elevada es un importante factor de riesgo de una enfermedad coronaria o una insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal y fibrilación auricular. Los individuos con una presión arterial elevada suelen tener otros factores de riesgo cardiovasculares como diabetes mellitus, resistencia a la insulina y dislipidemia y lesión de órganos de ano. Debido a los factores de riesgo pueden interactuar, el riesgo total de los pacientes hipertensos es más elevado a la presión arterial, sea leve o moderada. Otro de los factores de riesgo también es el tabaco, ya que se asocia a todos los tipos de enfermedad cardiovascular como enfermedad coronaria, ictus cerebral isquémico, enfermedad arterial periférica y aneurisma abdominal de la aorta. Según la estimación del sistema SCORE, el riesgo de eventos cardiovasculares mortales a los 10 años se multiplica por 2 en los fumadores. Por ello, se dice que dejar de fumar es la más efectiva de todas las medidas preventivas ya que se manifiesta con reducciones significativas de la morbilidad en los primeros 6 meses. El tabaco también favorece a los procesos ateroesclerótico mediante múltiples mecanismos entre los cuales se encuentra la lesión endotelial provocada por el monóxido de carbono circulante, el aumento del fibrinógeno y el factor 7, el incremento también de la adherencia y de la agregabilidad de las plaquetas, oxidación del LDL y el descenso de la concentración de HDL. Numerosos estudios han establecido el papel crucial que desempeñan las dislipidemias para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, especialmente la hipercolesterolemia. Dado que las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL, principalmente las partículas pequeñas y densas, son intensamente aterogénicas. Es por ello que las guías de actuación de la práctica clínica recomiendan la utilización del colesterol LDL para la detección de dislipidemia y también para la estimación de riesgo, así como el objetivo principal del tratamiento de la hipercolesterolemia. Cabe mencionar también que el HDL bajo también es un factor de riesgo cardiovascular importante y debe utilizarse para la estimación de riesgo. La asistencia insulínica, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia se asocian con enfermedad cardiovascular. La diabetes también se asocia a un aumento de dos a cuatro veces la probabilidad de aparición de enfermedad coronaria y es incluso mayor en mujeres. A su vez, la diabetes se asocia con mayores complicaciones tras infarto. Por ello, los pacientes deben ser tratados de una forma intensiva para reducir el riesgo de las complicaciones microvasculares. La diabetes mellitus también favorece a la aterotrombosis al generar un perfil lipídico desfavorable con elevación de triglicéridos, descenso del colesterol HDL y el aumento de partículas de LDL. La sexualidad es un marcador de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y es el factor de riesgo cardiovascular con mayor valor predictivo. La incidencia de la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, con independencia de sexo y raza. Además, con la edad aumenta la exposición a la frecuencia de esta enfermedad más común. Además, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres en Europa. Sin embargo, la aparición de la enfermedad se retrasa entre 10 y 15 años con respecto a los hombres, pues la menopausia pospone el riesgo cardiovascular en las mujeres, pero esta no la elimina. En la inactividad física, decimos que la actividad física regular y el entrenamiento aeróbico se relacionan con una reducción de riesgo para los eventos coronarios en individuos sanos, sujetos con la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y en pacientes con enfermedades coronarias. Un estilo de vida sedentario es uno de los mayores riesgos, por ello la actividad física y el ejercicio aeróbico son herramientas no farmacológicas muy importantes para así prevenir primaria y secundariamente las enfermedades cardiovasculares, recomendados por las líneas de práctica clínica. La realización de ejercicio regular se asocia con un descenso de la mortalidad cardiovascular. La obesidad. Esta se está convirtiendo en una epidemia mundial tanto en niños como en adultos. El componente de la grasa abdominal, el tejido adiposo visceral, es un órgano metabólico activo capaz de sintetizar y segregar el torrente sanguíneo, una importante variedad de compuestos peptídicos y no perjudiciales para lo que se desempeñan en un papel importante en las homeostasis. Además, este proceso se asocia a numerosas comorbilidades como la enfermedad coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, hipertensión, etc. La obesidad es un factor de riesgo independiente de mortalidad por todas las causas, existiendo una relación directa entre la índice de masa corporal y la mortalidad. La identificación global de riesgo cardiovascular, la identificación y tratamiento de los factores de riesgo es esencial en la prevención de la enfermedad aterosclerótica, cuando consiste en varios factores de riesgo como la hipercolesterolemia, hipertensión arterial y el tabaco. Se potencia así el riesgo cardiovascular. Además, los pacientes que se definen como el muy alto riesgo, estos van a ser aquellos que tengan mayor del 10% de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los que están entre 5 y 10% el riesgo será alto, entre el 1 y el 5 el riesgo será moderado y el que tenga menor del 1% será un riesgo bajo. Deben sustituirse los individuos de riesgo en dos poblaciones, según lo que vamos a ver, que es el riesgo alto en zonas de bajo riesgo. Cada uno de estos grupos estaría representado por una tabla diferente. Las regiones de alto riesgo vamos a nombrar algunas, como son Georgia, Kazajistán, también vamos a encontrar aquí Limania y también lo que es Rusia. Y también en las regiones consideradas de bajo riesgo, aquí va a estar lo que es Bélgica, Dinamarca, Chipre, Australia, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, entre otros. Los datos mencionados con anterioridad se representan en la figura 1 para las regiones de alto riesgo y figura 2 para las regiones de bajo riesgo. Para realizar un cálculo individualizado, tan solo necesitaríamos conocer el género, la edad, el hábito tabáquico, la tensión arterial y colesterol total. Con ello, situaríamos al paciente dentro de la tabla y comprobaríamos el riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que el riesgo es mayor si nos aproximamos al siguiente grupo etario, al siguiente grupo de medida de colesterol o a la siguiente categoría de clasificación de tensión arterial. Como ya hemos comentado, situando al individuo en la tabla, tendríamos su riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular a los 10 años. Además de estas tablas, hay una serie excepcional de sujetos que entrarían directamente en alguna de las diferentes subcategorías de estratificación de riesgo, ya que su cálculo no sería realista tan solo con el uso de las tablas mencionadas. Estos individuos serían reasignados en los diferentes estratos de riesgo sin tener en cuenta las tablas. Si hubieran pacientes de muy alto riesgo, los sujetos con enfermedad aterosclerótica establecida y documentada, ya sea mediante técnica invasiva, angiografía coronaria o mediante técnica no invasiva o una resonancia magnética. También se considera el infarto de miocardio previo, el síndrome coronario agudo, la revascularización arterial de algún tipo, ya sea quirúrgica o percutánea, accidente cerebrovascular isquémico o enfermedad arterial periférica. Pacientes con diabetes mellitus 1 o 2, con cualquier otro factor de riesgo cardiovascular o con lesiones en órgano diana. Pacientes con insuficiencia renal crónica severa, con una tasa de filtración glomerular inferior a 30 ml en minuto. Se consideran pacientes a alto riesgo cuando existe un factor marcadamente elevado, como en sujetos afectados de dislipidemia familiar o hipertensión severa. La presencia de diabetes mellitus tipo 1 o 2, sin factores de riesgo cardiovascular o daño en órgano diana. Insuficiencia renal crónica moderada, con una tasa de filtración glomerular que esté entre 30 y 50 ml en minuto. Además de estos individuos excepcionales, también debemos tener en cuenta que estas tablas para el cálculo de riesgo cardiovascular podrían infraestimar el riesgo en sujetos sedentarios u obesos, especialmente en aquellos con obesidad central, aquellos con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana, los socialmente excluidos y aquellos con cifras bajas de colesterol HDL o altas de triglicéridos de forma aislada.